Si no estas tu, que seria de mi, no podria vivir, no podria respirar Si no estas tu, llegaria al final, no podria yo amar, si yo no puedo estar Si no estas tu me desespero, tu sabes que te quiero, no miento en mis palabras te lo digo soy sincero Siento que no puedo respirar por tu amor, cuando estamos juntos yo me olvido del dolor Quédate conmigo, sigue mi camino, sabes que eres tu la dueña de mi destino Te estimo, con todo mi corazón, para ti mi verso y esta mi canción No me dejes solo, déjame quererte, recuerda juramos juntos hasta la muerte Nunca separarnos hasta el fin del mundo, pero todo cambia en solo un segundo Si no estas tu, que haria sin ti, si no estas tu, que haria de mi, lo que siento, lo que siento amor Si no estas tu, que haria sin ti, si no estas tu, que haria de mi, que voy a hacer Que voy a hacer, yo podria enloquecer Niña ven conmigo, que sin ti pierdo la calma, déjame ser dueño de tu cuerpo y de tu alma Quiero estar contigo y de ti no separarme, si eres lo mas bello que soñabas y encontrarme Quiero que me expliques, porque de mi te fuiste, si era mi alegría y ahora me dejaste triste Sálvame, oh niña, si, sálvame A veces creo verte y en mi sueño yo despierto, te busco en todas partes de mi cuarto y no te encuentro Eres mi alegría, eres mi ilusión, dueña de mi cuerpo, dueña de mi corazón A veces me pregunto, porque de mi te vas, y se que es culpa mia, porque no regresaras Sálvame, niña, sálvame Si no estas tu, que haria sin ti, si no estas tu, que haria sin ti, si no estas tu, que haria sin ti, si no estas tu, que haria de mi, que voy a hacer, que voy a hacer, que podría enloquecer Si no estas tu, que haria sin ti, si no estas tu, que haria de mi, no podria vivir, no podria respirar Si no estas tu, que haria al final, no podria yo amar, si yo no puedo estar Yo, este es J.T.N. Scrapper Es lo mejor de Kiko Crack en español Sentimiento Urbano 2014 Directamente desde la nave musical Johnny Baga